Los tatuajes son un fenómeno actual y se están utilizando también para ocultar cicatrices ocasionadas por cirugías o por traumas. Por eso aquí les voy a explicar todos los riesgos y cuidados que deben tener en cuenta antes de realizarse un tatuaje. Yo soy la doctora Pilar Ochoa, soy médica dermatóloga con énfasis en medicina antienvejecimiento y estética. Un tatuaje es la perforación de la piel mediante microagujas para introducir tinta a la dermis o a la capa más profunda de la piel. Con el fin de realizarse un tatuaje de forma segura, aquí les voy a dar 10 tips para que tengan en cuenta antes de realizárselo. En primer lugar, infórmense muy bien antes de realizar el tatuaje. No lo hagan por impulso. Piensen bien cuál es el motivo por el cual se lo van a realizar. Recuerden que esta es una marca que quedará en su piel para toda la vida. Una vez tomada la decisión, piensen muy bien en qué área y qué diseño quieren realizarse. Traten de no hacerlo inicialmente en áreas que sean muy visibles debido a que con el tiempo es posible que te arrepientas o que tu trabajo ocasione inconvenientes. Siempre enrealícenlo en un sitio que sea avalado por las autoridades sanitarias de su país. Recuerden siempre realizarlo con un profesional que sea recomendado. No lo hagan con personas que simplemente son clandestinos o que lo están escogiendo simplemente por bajos costos. Recuerden que por no lavar adecuadamente las herramientas que se utilizan en el tatuaje, pueden adquirir enfermedades como la hepatitis B, C, herpes e incluso sida. Las tintas deben ser homologadas para aplicación en la piel debido a que algunas tintas pueden contener metales pesados que pueden también reaccionar con la exposición solar. Por eso es muy importante evitar la exposición solar, especialmente el primer mes. Aplicar protector solar y eviten principalmente la primera semana que pueden exponerse a piscina, al mar o ambientes cálidos como el jacuzzi, el sauna o el turco para evitar irritación o inclusive cambios en la coloración del tatuaje. Los frascos de las tintas deben tener la marca de quien produce el producto, deben tener un índice de color, el número de lote, la autorización de su país. Entonces siempre es importante que estemos chequeando esto. El color rojo puede producir más irritación o alergias a corto y a largo plazo, mientras que el color negro tiene menos efectos secundarios. Además, a la hora de borrarlos, tanto el color negro, el rojo y el azul oscuro son más fácil de eliminar, mientras que el amarillo, el verde y el azul turquesa son más difíciles. En este caso, el blanco no puede ser eliminado por el láser, así como los tatuajes que tengan mucha densidad a la hora de aplicar la tinta. Exfolien e hidraten su piel antes de realizarse el tatuaje y también afeítense el día previo o el mismo día para que no se vaya a generar foliculitis que incrementa obviamente el riesgo de infección. Recuerden que el tatuaje es una herida, por eso es importante estar pendientes de que no haya pus, que no haya inflamación, que no haya enrojecimiento, porque en estos casos necesitaríamos iniciar antibióticos. Vístanse adecuadamente para que no tengan que retirar y colocarse la ropa después del tatuaje, debido a que esto también puede irritar esa zona. Además, es muy importante no aplicarse anestesia tópica antes, debido a que esto puede generar alteraciones en las propiedades de la piel y alterar obviamente la aplicación de la tinta. Recuerden que las zonas más sensibles van a ser los dedos, la cabeza, el cuello y los pies. Posterior al tatuaje se coloca un film con la idea de no dejar esta lesión abierta y que se pueda contaminar fácilmente. Es importante cambiar este film todos los días y ojo, no lo reutilicen. Además, se deben lavar la zona con agua y jabón suave para evitar que haya una infección de este tatuaje. Debes aplicar hidratante sobre tu tatuaje una vez empiecen a formar las costras, debido a que las costras pueden generar resequedad y por consiguiente rascado, que puede hacer que esas costras se caigan más rápido, ocasionando daño sobre tu piel y posiblemente sobre tu tatuaje. Si sufres de psoriasis, dermatitis atópica, vitíligo, líquen o eres alérgico al níquel, es posible que actives la enfermedad, por lo cual no es recomendable realizarse tatuajes o consulta con tu dermatólogo antes de realizarlo. Si existe un lunar en la zona donde vas a realizar tu tatuaje, es importante revisarlo con tu dermatólogo previo a realizarte el tatuaje, debido a que cuando te realices el tatuaje puedes alterar la anatomía de esta lesión y es posible que no sea recomendable realizarlo. Si presentas cicatrices queloides, también es importante evitar realizarte tatuajes, especialmente si lo haces en el pecho, en los hombros o en la región superior de la espalda. Espero que les haya gustado mucho este vídeo, no olviden darle like en caso de que les haya gustado o compártanlo con alguien que lo pueda necesitar. Recuerden suscribirse a mi canal y darle click a la campanita para que no se pierda ninguno de los próximos vídeos. También pueden seguirme en mis redes sociales. Chao.